¿Qué es lo que el Politécnico pretende hacer y coordinar en este esfuerzo aeroespacial? En esta lámina, espero que la estén viendo, lo que estamos planteando esencialmente es que el esfuerzo de México no es nuevo. Si bien es cierto que estamos empezando, de hecho lo que estamos haciendo es reempezando. México comenzó a trabajar en esta materia desde por allá de los años 49 y a la altura del 57 y el 59 comenzaron una serie de esfuerzos que a lo largo del tiempo y con algunas suspensiones debidas, a mi juicio, a malas decisiones por parte de los gobiernos, se fueron suspendiendo los programas específicos. En los últimos cinco años o seis, ha habido una retoma de conciencia de este asunto y nos ha llevado a una nueva condición que culmina con la creación de la Agencia Espacial Mexicana y que de hecho abre una nueva opción para poder trabajar en esta materia. En este contexto, ¿qué es lo que nosotros pretendemos hacer? Digo nosotros, aquí me refiero a la información que respecta al Politécnico. Bueno, hemos identificado el interés de una buena cantidad de nuestras unidades, pero esencialmente podríamos centrarlos en las que aquí se están presentando. Comunidades académicas, la Escuela Superior de Energía Mecánica y Eléctrica, en sus cuatro unidades, tienen intereses específicos en participar en esta materia. La Unidad Profesional Interdisciplinaria de Ingeniería y Tecnologías Avanzadas, UPITA, que ha colaborado también con nosotros. El Centro de Investigación en Tecnología Digital, el CITEDE. Y la Unidad Profesional Interdisciplinaria de Ingeniería Ciencias de Energía, UPICSA. Estas son unidades académicas y por supuesto que hay algunas más, como la ESIA, la Escuela Superior de Medicina e Ideología, que irán incorporando proyectos para participar en este ámbito nuevo de trabajo para nosotros dentro del Politécnico. Como programas y como coordinación, tenemos tres esfuerzos. Uno primero, que se denominó el Programa Institucional de Investigación Aeronáutica y Espacial de 1996, que trabajó durante una temporada y después vino declarando sus actividades. En el 2010, y ya con el propósito de dar una atención y respuesta a la creación de la Agencia Espacial Mexicana, se formalizó el Programa Aeroespacial Politécnico, que ahora ha cambiado de acuerdo con la propia estructura del Instituto y se convierte en un centro de desarrollo aeroespacial. ¿Qué es lo que implica esto? Bueno, pues simplemente que quedamos insertados dentro de una estructura y que por lo tanto tendremos posibilidades de recibir apoyo presupuestal, esto es, tendremos un estatus similar al del resto de unidades académicas y por tanto facilitará las actividades. ¿Qué esperamos con esto? Bueno, pues esperamos contribuir a recursos humanos de alto nivel, esperamos contribuir en proyectos de investigación, de desarrollo tecnológico y de innovación, pero fundamentalmente en iniciativas de desarrollo industrial. Esto es, quisiéramos entender que en este abanico de opciones, el caso particular del fomento de la industria, de la reconversión de la industria, es uno de los puntos importantes. Incrementaremos o pretendemos incrementar el valor de referencia y la apreciación de la presencia institucional, me refiero al alcolitécnico en el país, y lo mismo en los ámbitos internacionales. ¿Cómo? Debemos de partir de un marco de referencia, y el marco de referencia lo marca la Agencia Espacial Mexicana y los esfuerzos de coordinación que en ellos se han hecho, los objetivos estratégicos por ellos trazados, y las líneas generales de la política espacial, en la cual contribuyó una buena parte de esta naciente comunidad aeroespacial. Si vamos a atender esto, lo que vamos a manejar son dos grandes ámbitos. El ámbito de las actividades y las líneas de trabajo, y esto nos conducirá a una matriz en la cual, en cada una de sus celdas, tendremos acciones específicas que desarrollar, y lo que se pretende hacer es que éstas se manejen en términos de un enfoque de proyectos. ¿Cuáles son las líneas de trabajo? Esencialmente, tres. El posicionamiento de vehículos y artefactos en el espacio sería el primero. El segundo, los vehículos espaciales y los artefactos en sí mismos, lo cual implica su diseño, su operación, y el cumplimiento de los propósitos para los cuales son diseñados. Y el tercero, la explotación de los sistemas y los recursos espaciales, que tiene que ver con información, que tiene que ver con el acceso a esta información, como ya se decía, y que puede ser utilizada en distintas materias. Si vemos eso fuera en el espacio, estaremos hablando de aspectos de ciencia básica, aspectos de astronomía, etc. Pero si vemos eso en la tierra, lo que vamos a estar haciendo es interactuando y produciendo información que puede ser útil para tomar decisiones en beneficio de tantos campos como aquí se menciona. Telecomunicaciones, medio ambiente, recursos hídricos, agricultura, etc. Siendo estos los tres elementos básicos de las líneas de trabajo, pueden ser desarrollados como óbitos de actividad en distintos puntos. Es decir, a los tres los podemos aplicar y podemos considerarlos desde el punto de vista de la vinculación y de la cooperación, de la formación y del desarrollo de recursos humanos, de la investigación y del desarrollo tecnológico, del desarrollo industrial y de innovación, de ingeniería y servicios científicos y tecnológicos, regulación, normalización, etc. Esto es, esto nos conduciría o nos conducirá, si tenemos éxito en ese esfuerzo, a manejar una matriz como la que se ve aquí, que obviamente no van a ver ustedes los detalles, son los que he mencionado. Pero esas celdas de matriz serían acciones concretas de trabajo, proyectos específicos o estudios específicos a los cuales pretendemos darles un enfoque de desarrollo en términos de proyecto. Esto es, tendrán que tener entregables, tendrán que tener una planta de desarrollo, tendrán que tener una estructura y tendrán que durar un cierto tiempo específico para cumplir con su propósito y una vez terminado el asunto, la gente se reintegra a sus funciones. Esto implica la posibilidad de trabajar con las distintas unidades de la institución y con algunas externas cuando así se estima el problema. ¿Qué tenemos? Como avance de resultados a la fecha, lo primero es que necesitamos definir nuestra capacidad institucional. Esto es, vamos a partir de identificar quiénes somos, en dónde estamos, qué hacemos, qué tenemos, qué ideamos y en qué queremos participar. Mientras no tengamos una radiografía o un informe razonablemente preciso de este tipo de informaciones, difícilmente nos vamos a poder organizar en los términos en que se ha planteado. Se ha elaborado algún mecanismo de, llamémoslo una pequeña encuesta, no hemos tenido mucho éxito en las respuestas y el siguiente paso será una interacción directa con los directivos y los investigadores para poder obtener esta información. ¿Qué pretendemos hacer? Bueno, la formación de recursos humanos es un punto fundamental que debemos de atender. Tenemos gente que está trabajando, el país dispone de científicos que están trabajando en esta materia, pero debemos de reconocer que no son científicos que tengan un grado en agroespacio o en espacio o ciencias similares. Esto implica que debemos de configurar una estructura que puede ir formando a nuestras gentes que vayan haciéndose cargo de los proyectos que vayamos iniciando y desarrollando a lo largo del tiempo. Pensamos nosotros que este posgrado debe de ser un posgrado compartido en el cual se puedan cursar asignaturas y manejar créditos en distintas instituciones del país. Y por otro lado, buscar una vinculación con instituciones del extranjero de manera que nuestras gentes que estén en estos programas puedan participar haciendo un porcentaje de sus cursos, sean de maestría y doctorado, en el extranjero, pero trabajando bajo la guía de investigadores con los cuales previamente y mediante convenio se hubiese podido establecer una mecánica de vinculación en donde los acepten en los proyectos que nos interesan a nosotros, no únicamente en los proyectos que una universidad asigna, como usualmente ocurre cuando alguien va a hacer un posgrado. La parte de la industria a que me refería. Bueno, si vemos una gráfica de esta naturaleza, lo que está en el centro de la gráfica es básicamente una función. Es la empresa o la industria que recibe insumos, que produce productos y que se entrega en un sector de consumo o a la sociedad, en un término más general, que obviamente requiere insumos tanto para ser transformados, que es su propósito básico, como insumos de apoyo para la producción, que es aquello con lo cual se puede hacer lo que tiene que hacerse. En este contexto, se requieren planes de desarrollo, se requiere de una administración, se requiere de tecnología, se requiere de procesos, de recursos diversos, de investigación, por supuesto, y de alianzas. Entonces, hemos identificado aquí algunos de los puntos en los cuales nos interesaría aventurarnos y poder trabajar para apoyar este desarrollo. Por supuesto que esto no está aislado. Esto tiene que tener una guía, como se maneja en los cuadros superiores izquierdos, del sistema de gobierno y en estas disciplinas de agencias internacionales competentes. Esto es muy similar a las telecomunicaciones, en donde difícilmente puede un país o una institución poder avanzar por sí misma. Se requiere trabajar en conjunto y poder compartir los esfuerzos. Por supuesto, entra la regulación, la normalización y el elemento esencial es la financiación. Si no tenemos dinero, difícilmente haremos cualquier cuestión. Y esto implica que debe de haber un sistema de información de necesidades y un plan de su satisfacción, que son los elementos de entrada para poder decir o pensar en qué podemos colaborar. En la parte superior derecha, en este cuadrillo, ahí se plantean algunas de las ideas en donde pensamos que podemos incidir en materia de desarrollo industrial. Realizar estudios, por supuesto, estudios de evaluación y de prospectiva. Esto es identificar los nichos en los cuales conviene hacer alguna propuesta de participación. Promover proyectos de alianzas, gobierno, empresa y academia. Realizar estudios y proyectos conjuntos con la industria y sobre todo apoyar a la pequeña y mediana industria. De cada 10 unidades industriales, 7 son pymes y están prácticamente destrozadas en una gran cantidad de casos. Por lo tanto, la reconfiguración de las cadenas productivas es uno de los aspectos importantes a los cuales pretendemos dedicar tiempo. ¿Ya me lo acabé? Tres minutos. ¿Qué hemos encontrado? En un ánimo de realidad, ¿qué es lo que vemos? De lo poco que hemos podido obtener de información. Bueno, hemos identificado proyectos e intereses muy específicos en nuestras unidades académicas. Pero no se observan líneas de trabajo compartidas en términos generales. Es cierto que hay unidades que comparten proyectos, pero en general se trabaja de manera aislada. No se advierte algún proyecto integral de carácter institucional que pudiera decirse bueno, el Politécnico tiene en este momento la preferencia o la idea de ir específicamente a tal tipo de proyecto. Y hay una ausencia de imagen unificada al exterior. Estos son, llamemos, un arriesgado diagnóstico que nos debe de permitir tener algunas conclusiones que de hecho son presentadas en las líneas de trabajo que estamos pretendiendo desarrollar y que se pusieron un poco antes. Por tanto, nuestro trabajo estaría dividido en el término del 2012. Estamos empezando tarde. Nuestra aprobación como unidad apenas tiene escasas semanas y por tanto nos queda poco tiempo del año. ¿Qué tenemos que hacer? Pues poner en operación en el centro dejar un bosquejo de un programa de trabajo que esté fundamentado en la información que de manera común hemos compartido con nuestras unidades y trabajar en red. Un segundo lapso será del 2013 al 2025 en donde habrá que ir asumiendo en términos de una retroalimentación de la información las correcciones necesarias ir precisando proyectos y además irlos realizando en términos como ya se dijo de gestión de proyectos. Para terminar quiero mencionar que el Politécnico igual que otras instituciones es parte de Red CITE y que pretendemos al interior del Politécnico integrar una red de expertos en materia agroespacial. Esto nos permitirá tener interconexión con todos los investigadores del instituto y eventualmente con los niños de fuera pero no únicamente profesores investigadores. En esta red de expertos y es la diferencia de una red de investigadores tenemos la opción de poder invitar industriales, tecnólogos, técnicos y en general gentes interesadas en este tema con lo cual se pretende tener una estructura que nos permita absorber información que nos sea útil para la aplicación en los programas específicos. Las dejaríamos aquí para cumplir con el tiempo. En la presentación hay algunas láminas más que en su caso podrían ser de interés de que nos escuchan y por supuesto que estamos a su disposición por vía correo electrónico para cualquier aclaración que tuviera lugar. Muchísimas gracias.